El pasado fin de semana la Policía Nacional Civil reportó un nuevo hecho de violencia en el municipio de Santa Rosa de Lima, donde una persona del sexo masculino fue identificado sin vida en un predio baldío del barrio El Calvario. En estos momentos estamos realizando el trabajo de apenas inspección ocular policial, de quien en vida fue William Alexis Granados Álvarez, presuntamente de 19 años de edad, estamos realizando las primeras averiguaciones de lo que aquí ocurrió, tenemos entendido varias situaciones de las cuales vamos a ir descartando una por una. Lo importante de esto es que, como siempre, el poco control de los padres de familia, que de nada nos sirve que estén llorando por sus hijos si no tienen el control absoluto de qué están haciendo sus hijos y ni a qué se dedican. Es totalmente ridículo para un padre de familia ser sorprendido con el fallecimiento de su hijo, ¿verdad? Y que no sepa en qué situación o en qué cuestiones andaba metido. Según datos preliminares, el oxiso fue identificado como William Alexis Álvarez, de 19 años de edad, y su cuerpo presenta múltiples lesiones de arma de fuego. Tenemos una escena, presunta una escena de liberación, creemos que fue tirado acá, ¿verdad? Y que también fue privado de libertad, de alguna manera fue privado de libertad. Las situaciones van a ser lo que nos van a detallar, los detalles, y nosotros, por ser un hecho violento, ¿verdad? Violento, vamos a establecer si está relacionado o no a la operatividad de pandillas que tiene el municipio de Santa Rosa de Lima. Fue, fue, según me están comentando, fue por arma de fuego, fue con arma de fuego, entonces y que, este, al parecer, este, de partilla, ¿verdad? De partilla y hubieron varios trucos de parte de los hechores, ¿verdad? Para hacer eso, ¿verdad? Y, este, efectuar esto. Hasta el momento se obtienen algunas hipótesis por la cual le dieron muerte a esta persona. Con edición de Giovanni Velázquez, informó Crisia Rodríguez.